... Pues regresamos, aquí continuamos en el programa de Robert, recuerden que les acompañamos en directo todos los días de lunes a viernes desde las 11 de la mañana y hasta la 1 del mediodía. Bueno, pues en tan solo nada, un par de minutos, vamos a hablar sobre este ya octavo Jerez o Festival que organizan, ya lo saben todos ustedes, desde la Guardia del Ángel nuestro buen amigo Mario González. Mario, buenos días. Buenos días, Robert. ¿Cómo estás? Pues encantado de volver y encantado de cumplir un año más. Pues sí. ¿Sabes lo que se me hace raro, Mario? Verte con una coleta. Pues bueno, tiene su explicación. Tiene su explicación, que si no la quieres dar no pasa nada. Nada, nada. O sea, no quieres dar la explicación. No. Pero tú sabes que como yo me fijo en todo, y además él viene a esta hora de la mañana, que es muy temprano, y viene como si fuera a las 8 de la tarde, igual de elegante, perfumado, de maravilla, bien peinado. Mario, ¿a qué hora te levantas para salir a la calle así de perfecto? A las 7 y media, todos los días. Te levantas. Qué alegría. Yo a las 6 y media. Yo a las 7 y media ya entro a trabajar, ¿eh? A las 7 y media entro a trabajar, pero me tengo que levantar a las 6 y media. Bueno, hecha esta introducción, Mario, en tan solo unos minutos vamos a desarrollar la programación que acoge este octavo Jerez of Festival, que aunque cumplís 8 años, Mario, yo no sé si es la misma percepción desde tu parte que la mía. ¿Ha sido común abrir y cerrar de ojos? Pues, bueno, sí, para lo malo, para lo bueno, hemos disfrutado mucho y tengo muy buenos recuerdos, e intento disfrutarlo. Eso es lo más importante. Es la reflexión que hacía el otro día, ¿no? Pero sí, ha pasado, ha pasado rápido. Ha pasado rápido. Por cierto, ¿te gustan a ti los cafés quijanos? Me encantan. ¿Nunca han venido a la guarida? No, ojalá. Pues debieran ya de venir a la guarida. ¿Un conciertito así en la guarida en plan? En íntimo, en íntimo, sí. De los cafés quijanos, que son de toda la vida. Pues sí. Bueno, algún día vendrán, pero sí que estuvieron el pasado viernes en el Teatro Ruyemarta y nos ofrecieron un concierto maravilloso. Y tenemos algunas imágenes para ofrecerles. Estas, precisamente. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. No me canso de aprender de ti, este amor se escapa la razón. Ya no puedo dejarme de ti, de ti, de ti, de ti. Ya no puedo dejarme de ti, de ti, de ti, de ti. Ya no puedo dejarme de ti, de ti, de ti, de ti. Me enamoras de todo, como siempre le trae, mi cariño perdido, cuando no los vean. Con palabras violadas, en cada mano va, que me hacen tan preso de ti. Son mi vida tus besos, me conformo con eso, ellos son el secreto que me llevan a leer. Ya no puedo dejarme de ti, de ti, de ti. Pues fantástico el concierto que nos ofrecieron los Café Quijano en el Teatro Llamarta el pasado viernes Café Quijano, que ya estamos proponiendo a Mario González, de la guarida del Ángel, que los traiga a la guarida, porque de los grupos españoles Café Quijano, que por muchos años que cumplan, Mario, su público lo tiene. O sea, es un público que va creciendo con ellos. Pues sí. Son, bueno, creo que ya unos clásicos, ¿no?, del povo español, y que no solamente los que lo hemos vivido y hemos sido contemporáneos de ellos, sino los más jóvenes que lo descubran son seguros seguidores. Ahora vamos a hablar del off-festival, ¿vale? Pero fíjense ustedes que cuando Mario me ha dicho los años que va a cumplir la guarida, me he quedado un poco así mega alucinado, hombre, porque yo sé y me consta la cantidad de años que lleváis con la guarida, pero no que vayáis a cumplir 20 años. 20 años. 20 años, y lo vais a celebrar de una forma especial, y además Mario tiene que ser por todo lo alto. Sí, sí, así. 20 años, oye, y esto va en serio, 20 años, y en un local tan difícil, como están los locales hoy en día de marcha, movida, fiesta, como queramos llamarlo. Por ejemplo, yo actualmente no conozco ningún local de esas características que lleven 20 años en el mercado, ¿eh? Pues bueno, sí, tendríamos que, es complicado encontrar alguno. Bueno, digo de esa, no un tabanco, no, 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 ni un restaurante del perfil vuestro. Del perfil vuestro, bueno, de hecho creo que somos los únicos, ¿no?, que somos sala de fiesta, café-teatro, ¿no?, con esa licencia para espectáculos y actividades públicas, y que llevamos 20 años apostando por la cultura. Tú, bueno. Ojo, y además, que siempre lo puntualizamos, Mario, y hablamos de la cultura en general. En general, en general. No solo exclusivamente dedicándoos a la música, ni conciertos, sino que caen temas importantes en torno a la cultura. Presentaciones de libros, teatro, distintas actividades, música, por supuesto. Exposiciones de pintura, hemos hecho. Y seguís, exactamente. Presentaciones, bueno, un ticelibro, recitales poéticos, cuentacuentos, ¿no?, para niños, teatro infantil. No sé, hemos hecho, bueno, colaboraciones con ONGs, con asociaciones animalistas. No sé, yo creo que hemos hecho casi de todo. Al final, que yo esto lo digo mucho en el programa porque me encanta. Y habitualmente lo hago en torno al mundo de, bueno, pues de los artistas que vienen o de los cantantes al programa. Y es que, Mario, tú, a través de la guarida del ángel, eres un poco como el rey Midas. Que todo lo que tocaba lo convertía en oro. No, hombre, tampoco, ojalá, ojalá. Pero, 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 vamos a ver. Mario, tú, actividad que organizes, ¿terminas siendo un éxito? Bueno, no sé, quizás porque, por ese aprendizaje, ¿no?, de tantos años, también se conocen tus éxitos. Hay algunas cosas que a lo mejor hemos intentado y no han tenido tanto éxito. Pero sí es verdad que, bueno, con los años adquieres una capacidad de trabajo y de diseñar eventos, ¿no? Como, por ejemplo, el del Festival de la Guitarra, Internacional de la Guitarra, ¿no?, que organizo junto con Santiago Lara, que, bueno, el año pasado fue un exitazo. Los compañeros, incluso vuestros, nos felicitaban porque dice, Mario, de lo mejor que ha pasado por aquí. ¡Qué maravilloso! ¡Qué buen trabajo! Y, bueno, eso, gracias a todos los artistas, ¿no?, que colaboraron con nosotros y, por supuesto, a la dirección, ¿no?, de Santiago Lara. Pero sí es verdad que, bueno, que me implico al 100% en todo lo que hago y que lo hago desde el cariño, eso también lo sabes, y desde el respeto tanto al público, en primer lugar. Y dándole también el sitio a todo el mundo. Exactamente. Porque yo creo que si hiciésemos un sondeo, Mario, y preguntásemos a la gente que ha tenido la oportunidad de trabajar contigo a través de la Guardia del Ángel, yo creo que todos responderían lo mismo. Trabajar con Mario ya, trabajar con Mario ya, a bote pronto, podemos decir que es éxito. No por nada, entre otras cuestiones, porque tú cuentas con algo importantísimo, que es la experiencia, Mario. La experiencia, sí, ¿no?, intentamos, mira, el viernes, sábado pasado, día 2, tuvimos a una banda buenísima, de Souser Soul Band, eran, creo que 8 o 9 componentes, han puesto comentarios en Facebook agradeciendo precisamente eso, ¿no?, pues la profesionalidad del equipo, de cómo lo hemos tratado, y al final, ese es el éxito, lo que tú dices, ¿no?, de tratar bien, sobre todo a los artistas, a tu público, y bueno, poco a poco ir creciendo, y bueno, ser humilde y respetuoso, siempre. Eso siempre. Bueno, Mario, pues enhorabuena por estos 20 años de Guardia del Ángel, que sigamos hablando durante otros 20 más. Seguro que sí. Para lo que nos dé, sobre todo la edad. ¡Ja, ja, ja! Y, porque somos muy jóvenes. Total. Pero bueno, que me encanta, y estoy orgulloso de tenerte como amigo, y además, saber que con lo joven que eres, tienes una gran trayectoria, y, por lo tanto, hablamos de experiencia también. Muchas cosas que contar todavía. Muchas. Y las que no se pueden contar también. Eh, cuentan, claro. Eh, octavo Jerez Festival, algo que después de 8 años ya se ha convertido en todo un clásico en la guarida. Pues sí, la verdad es que el Off Festival nos ha dado una proyección internacional muy grande, es verdad. Lo comentábamos el otro día con algunos clientes que decían, bueno, pero vosotros hacéis muchas cosas, no solamente flamenco. Digo, sí, pero el Off ha tenido una repercusión tan grande a nivel nacional e internacional que ha eclipsado todo lo demás, es verdad. Claro, la gente ya nos conoce como un centro cultural flamenco donde se proponen, pues bueno, nada más y nada menos que este cartel que tenemos aquí delante con artistas como Diego Carrasco, ¿no? Que este año se le dedica, cumple 50 años también de profesión y, bueno, que prácticamente es ya un evento que todos los que nos visitan en esta fecha lo demandan, ¿sabes? Ya es que hay que hacerlo sí o sí. O sí, evidentemente. Oye, y no hay nada mejor, Mario, que tengas que celebrar un evento, que no es tu caso, que a lo mejor a ti no te haga mucha gracia, pero por la demanda tanto del público como de las personas que van a colaborar en el cartel, te lo demanden tanto. O sea, que yo creo que, es lo que yo decía anteriormente, ahí es donde radica el éxito, en que los artistas quieran hacer carteles y quieran estar en estas citas importantes. Pues sí, la verdad es que, bueno, esto es mucho trabajo, pero cada vez es relativamente más fácil, por lo que estás comentando, porque ya son ellos, de hecho, bueno, esperando... Los que te lo proponen. ...para pasar, he tenido dos llamadas de artistas, uno de Granada y otro de Almería, que querían participar en los festivales. Y digo, mira, es que ya no tengo fecha disponible. Una pena, por otro lado, también. Una pena, una pena. Pero sí, sí que, bueno, gracias a lo que hablamos, al trabajo, al esfuerzo, al tratar bien a los artistas, al público, pues son, creo que las claves del éxito, ¿no? Y lo que nos permiten cada año, pues, seguir creciendo y seguir ofreciendo mejores espectáculos y de más calidad. Bien, pues, octavo Jerez Festival en la Igualidad del Ángel, dedicado este año a Diego Carrasco, que también cumple 50 años dentro del mundo de la profesión, del 22 de febrero a el 9 de marzo. Con un cartel, como siempre, impresionante, ¿no, Mario? Sí, y además, te digo, este año hemos ampliado en nuestro tríptico, hemos tenido que ampliar una parte, por lo que te digo, porque hay muchas propuestas, de actuaciones, sino que he abierto un apartado que he puesto, bueno, ¿cómo le ponemos? Digo, ponle dentro del off. ¿Dentro del off? ¿Y en qué consiste ese apartado? Porque ya no nos cabía, ya teníamos cerrado todo el programa y el diseñador decía, es que esto ya es romper la estética, vamos, bueno, pues vamos a meterlo por aquí. Y te cuento, te cuento un poco. Dentro del off, este año tenemos del 22 de febrero al 9 de marzo, una exposición de pintura de Juan Villar, un pintor granadino, que se llama El Duende y el Arte se Unen, ¿vale? Y el pintor es Miguel Heredia, y la pintura es de Juan Villar, del cantador. El día jueves 21 de febrero, a las 9, tenemos Flamenco sin Fronteras, que es una proyección de un documental, y coloquio con el director Filippo Ciardi, es un periodista italiano, ¿no?, que ya presentó este documental en el Festival de Jerez y que lo va a hacer ahora en La Guarida. El lunes 25 de febrero, a las 1 y media, tenemos la presentación del disco Guitarra en el Tiempo, de Santiago Lara, ¿vale?, que también habrá un cóctel de bienvenida para todos, y desde aquí, bueno, estáis invitados. El domingo 3 de mayo, tenemos un desfile de moda flamenca, y el viernes 8 de marzo, también, ahí está la proyección de Camarón de la Isla, Almito, proyección de la serie Coloquio con el director José Escuder. Todo esto, todo esto, además, o al margen de la programación, ¿no? De 72 espectáculos en 15 días. Madre mía, de, eh, de libro de Ricó, de Ricó, de Guinness, sí, yo creo que podríamos proponerlo, ¿no? Pero que te lo digo, ¿en serio? ¿En cuántos días has dicho? En 15 días. 72. 72 espectáculos. En el mismo escenario. O sea, vuelvo a reiterarme lo que decía antes, Mario, no existe, ni creo, que haya existido en Jerez un local con este perfil y estas características. Y con esa programación. Yo el otro día le hice una foto a nuestra vitrina, ¿no?, de la calle donde tenía los carteles, y, sinceramente, me emocionaba, ¿no?, me sentía orgulloso. Es decir, joder, que había, pues, nueve o diez carteles de grupo, de teatro infantil, de música, de, digo, la verdad es que es para sentirse orgulloso. Yo creo que incluso, Jerez, es lo que comentábamos anteriormente, Mario, Jerez se tiene que sentir muy orgulloso con encontrar un rincón para la cultura en general. Pues sí, debería haber más. Que no existe nada aquí en Jerez de la Frontera con esas características. Con esas propuestas, es verdad. Y después lo que hablábamos, nosotros hacemos flamenco, por supuesto, y que me encanta y que hoy es mi modo de vida, pero también hemos hecho, bueno, con colectivos de, te digo, de asociaciones animalistas, de colectivos de ONG o colectivos gays, ¿no?, también proponemos. De hecho, lo tengo anotado ahí porque siempre me gusta. De hecho, tuvisteis una temporada que... Sí, sí, hacieron fiestas de ambiente. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Y yo creo que tenía también su éxito. Sí, sí, bueno, mucho, mucho éxito. Teníamos todos los viernes, hacíamos fiestas de ambiente, venía gente de toda la provincia. De toda la provincia, exactamente. Es un local que se presta a todo. Y que me encanta también que sea un local, Mario, pero que eso parte, evidentemente, y principalmente de tu mentalidad, abierto, además, a todo tipo de culturas, a todo tipo de tendencias. Todas las propuestas, es verdad. Todo tipo de propuestas. En la Guardia de Ángel, todo el mundo tiene su espacio y tiene cabida. Así es, yo creo que quizás esa sea la clave del éxito, Robert, de no ser un espacio... De no coartar la entrada a nada ni a nadie a ese local. Yo creo que es lo más importante. Pues sí. Diversidad cultural. Yo no sé si querrás comentar alguno de los espectáculos, Mario. Pues bueno, sí. Antes de nada, dar las gracias a Diego Carrasco por prestarse a hacer la imagen este año de nuestro festival y más en su año de 50 aniversario. Este año hacemos un guiño a él, precisamente. Hemos programado a su hijo, a Né, que viene el viernes 22, a Maloco, que viene el sábado. Tenemos también a muchos gitanos, ¿vale? Y un poco, pues eso, haciéndole un guiño al artista y a ese modo de entender el flamenco. Y tenemos los clásicos de todos los años, Capullo de Jerez, Dolores Agujeta, estará también con nosotros, como cada año. Luis el Zambo, que son, digamos, los veteranos de nuestro flamenco. Tenemos a Ezequiel Benítez, que también es otro gran amigo y también de la casa. De una cantaora que ha estado mucho tiempo fuera, Kina Méndez. Hombre, por favor, Mario. Y me encanta que sea en el Off Festival, porque Kina lleva muchísimo tiempo sin aparecer ni actuar aquí en Gera de la Frontera. Y que un poco reviva como cantante y su profesión de artista en la Guardia de Ángel, yo creo que merece mucho la pena verla. Y bueno, son, no sé, 72 y no sé, muchas chicas, no quiero empezar a dar nombres porque después me riñen, pero muchas chicas jóvenes, bailadoras de aquí de Jerez, que van a tener también su espacio en el Off. De fuera, este año hemos tratado una propuesta también que a mí me gustaba mucho, que estuvo hace cuatro años, que es Monse Cortés, que también gusta mucho. Bueno, Monse, también hace tiempo que lo escuchaba yo hablar de Monse artísticamente. ¿Ha estado un poco parada o no? Bueno, ella es de Barcelona, como tú sabes, y aquí en Jerez pues se prodiga a poco, pero no, no, trabaja, trabaja. Trabaja, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros la queremos mucho, es una niña encantadora y este año pues hemos querido programarla. Y otro clásico, la tía Juana, ¿no? Hombre, que la di yo esta Navidad en la Zambulba. Y cada vez la veo mejor encima del escenario, es impresionante. Que por cierto, le tengo que decir que ella te está deseando venir al programa. Sí. Cada vez que me ve por la calle me lo dice, vente un día al programa que me gustaría hacer una chavita con ella. Pues mira, lo hubiésemos traído hoy. Mira, qué oportunidad más buena. Bueno, de aquí al 22. Es lo que te iba a decir. Me da una fechita y me vengo con ella. Pues ahora cuando terminemos hablamos con Dani y te la traes al programa. La traemos, la traemos. Nunca ha venido al programa Robert y yo, tanto ella como yo, estamos deseando vernos aquí en Plato. Yo también, además la quiero mucho. Desde aquí le mandamos un beso grande porque yo trabajo mucho con ella. Cada vez que puedo la llevo conmigo. Y es un lujo como artista y después como persona. Es lo que te iba a decir. Esos trayectos, ¿no? Madre mía. Son inolvidables. Y además es un artista, no solo como tú dices, como artista, sino como personas. Sí. De estas personas que tú dices son incomparables. Son únicas. Sí, sí, sí. Son únicas. Es un personaje arriba y abajo del escenario. Oye, Mario, ¿las entradas para los festivales? Pues las entradas ya están a la venta físicamente en la Guardia del Ángel y también en la página web. Tenemos una pasarela de pago sin coste alguno para los usuarios de la venta online. Y, bueno, se están vendiendo ya desde hace meses. Presentamos, creo que fue final de octubre, noviembre, el cartel. Y al día siguiente se estaban vendiendo. Que eso fue una de las cosas que, ya te digo, el público me reclamaba. La mayoría son gente de fuera. Me decían, Mario, pero tienes que hacer esto porque nosotros programamos con mucho tiempo y tal. Entonces, bueno, ya el año pasado la pusimos en marcha y este año ha sido todo un éxito. Se están vendiendo ya online. Perfecto. Así que desde aquí invitamos a todas las personas que nos están viendo que si quieren adquirir las entradas para cualquiera de los 72 espectáculos. Madre mía, y es nada. Dentro de la octava edición del Jerez Festival se dirigen a esas direcciones y pueden adquirir las entradas, como les digo, sin ningún tipo de problemas. Mario, ¿algo más que comentar? Pues, bueno, este año tenemos una propuesta. Como tú sabes, yo pertenezco también al clúster turístico, Destino Jerez. Y ahí trabajamos para que Jerez crezca como destino turístico y que esa industria que todos necesitamos tanto en esta tierra, pues nos dé trabajo, que es lo que todos queremos. Pues te digo, desde el clúster lanzamos una pulsera especial para el Festival de Jerez y con un eslogan que es el Festival se vive en Jerez. Perfecto. Como anillo al dedo viene además el eslogan. Claro, es algo porque el festival, bueno, ha cumplido 23 años, pero yo que lo vivo muy desde dentro, desde hace 10, veo que todavía hay gente en Jerez que no conoce el festival. Y es un evento muy importante, es un evento que tú bien sabes que aglutina a periodistas de todo el mundo. De todo el mundo, exactamente. De mucho nivel, dentro del flamenco, a directores de teatro, de festivales. Entonces, ese ambiente que Jerez vive, esa propuesta, que somos el epicentro cultural del flamenco en todo el mundo, tenemos que venderla más hacia afuera, hacia la ciudad. Y yo pienso, y lo comento con los compañeros del Cluster, que el éxito de la Zambomba ha sido que Jerez la ha sacado a la calle. Sí, sí, sí. La ha internacionalizado también. Exactamente, que los teléfonos, hoy día es una herramienta, lo vemos ya en la universidad. Tú grabas un vídeo, lo cuelgas en las redes y eso se difunde por todo el mundo. La gente te ve y dice, joder, que bien se lo pasan en Navidad en Jerez, yo quiero ir allí. Claro, claro. Pues pienso que eso mismo tenemos que trasladarlo al festival. Ya tenemos el evento, tenemos a los artistas, tenemos a las propuestas y desde el Cluster queremos invitar, y aprovecho vuestras cámaras, para que el pueblo de Jerez participe más del festival y que las calles lo vivan, que sea un 15 días, como es Navidad, que participe todo el mundo. Acoge también va a colaborar con nosotros, decorando los escaparates, que la ciudad se engalane, porque es un evento comparable a la Bienal de Sevilla. A través del mundo del flamenco, claro. Es un evento muy importante que, bueno, que creo que lo haría más grande si la ciudad se involucrara un poco más. Bueno, pues ya los aventamentos de ustedes, octavo Jerez Festival, organizado ya los aventamentos de ustedes por Mario González, Mario de la Guardia del Ángel, del próximo 22 de febrero y hasta el 9 de marzo. Mario, muchas gracias. A ti, Robert. Enhorabuena por otro éxito más, porque lo va a ser, sin lugar a dudas. Seguro, seguro que sí. Oye, nos vemos antes del 22, de nuevo en el programa, para que te vengas con este genio del flamenco. Cuenta con ello. Muchas gracias, Mario. A ti, Robert. Y ahora, ¿nos vamos de exposición? ¿Nos vamos de exposición? ¿Publicidad? Vale, pues vamos a repasar los escaparates y en nada, dos minutos, estamos de vuelta en el programa de Robert. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!